¡Hola! Yo no sé si yo seré la única pero Disney Plus el canal que tiene todas las series de mi adolescencia y mi infancia se está llevando mi juventud, literal ¿Ven estas ojeras? Son producto de esa suscripción No he parado, no he parado de ver series, programas tipo Liz Maguire o películas como El Diario de la Princesa En fin, me ha costado a las 2 de la mañana literalmente viendo series y películas de Disney Plus y esto me está acabando porque estoy comprometida con ir al gimnasio y hacer otras cosas y claramente no lo estoy logrando entonces tengo que a mitad espabilarme porque voy a morir, miren, ¿sí ven estas ojeras? ¿sí las ven? y cada día están más gigantes porque obviamente son horas de sueño acumuladas miren a Oreo, ¿quieren saludar? ¡Qué hechizo, Oreo! hoy vamos a ir al gimnasio a ver si ir al gimnasio y después vamos a ir al spa a ver si repongo un poquito las energías mi primera vez mi primera vez yendo al spa a recibir masajes entonces siguen yendo holi ya volví acabo de salir de del gimnasio ahora sí hoy no pude entrenar bien o sea sí pero me faltaron un par de ejercicios porque el gimnasio lo iban cerrando para esterilizarlo no tuve en cuenta que a las nueve de nueve a nueve y media cierran el gimnasio para esterilizarlo sanitizarlo entonces bueno se embarré en eso pero ahorita seguro llego a la casa y encuentro al entorno y al viviendo yo estoy con full power y full dolor en todo el cuerpo 50.000 horas después este hombre despertó literal estaba privado despertó a mediodía cuando ya yo había ido al gimnasio vuelto hecho el almuerzo mi desayuno mejor dicho esta es su primera comida del día vamos a almorzar ves por qué estoy puto carnita guisada aguacate y arroz y se le iba a comer esto su platico no lo encontramos entonces aquí pero no quiere y ahora está por allá comiendo ¿tienes hambre? sí hola ya vamos en el Uber de camino a a la espada ya estoy muy emocionada porque es mi primera vez recibiendo masaje ya le dije a Alan que si me sirven voy a ir porque yo tengo problemas de espalda de verdad ¿qué tanto sufre yo con la espalda? todos los días se molesta de eso todos los días sí me duele tengo que trenar mi cuello cada tanto y suena súper fuerte en fin si me sirve voy a ir muy seguido a que me hagan masaje bueno no tan seguido porque realmente si es caro yo no sabía no si tenía idea pero no sabía que fuera tan caro igual como la mayoría que estuvimos acá en Brasil ay sí ya eso lo habíamos dicho en el otro video pero en serio todo todo aquí en fin allá les mostramos qué tal es el lugar qué tal es el lugar y qué tal es todo llegamos se ve lindo pero miren ese lugar agua panela tan bueno me encanta del lugar 10 10 estuvo bueno repetirías uff yo probaría muchas otras más bajas sí sí miren estuvo muy muy chévere lo único es que las esencias a mí me dieron todos y esternuderas pero no saben esta parte yo todavía yo quería decirle señor así así yo me sentí cuando dejaron de masajear no no amor yo literal me acosé empezaron a masajear lo siguiente que oigo Laura diciendo Alan estás vivo es que yo yo siento que mi mente sigue sigue o sea ella no para de funcionar eso no quiere decir que tengas que hablarme yo estaba relajado estaba yo estás relajado estaba ahorita en vista de que nuestro uber no llega en realidad ni siquiera conseguimos uber quedé con el cabello súper grasoso estamos caminando esta zona que es muy bonita de Brasil se llama Sabasi y es súper bonita tiene como muchos centros ¿cómo se llama eso? como de trago muchas muchos locales es la zona rosa de aquí entonces si ven que hay muchas muchos locales como bares y restaurantes y muchas motos ¿vamos? vamos en Bogotá hay una zona muy parecida bueno hay varias zonas muy parecidas la la 84 sería una de ellas la igualito la 85 85 es la cosa yo no fui muy rumbera en Bogotá entonces no tengo idea en este lugar vomité morado yo alguna vez ¿sí fue aquí? sí en carnavales esto en carnavales se prende de una manera loca lo que pasa es que hoy es viernes a las 5 de la tarde 4 de la tarde bueno como se pudieron dar cuenta ahorita nuestro uber no llegó no conseguimos ni siquiera uber entonces decidimos venir por algo de tomar Alan tengo calor esto ¿esto qué es? caipiriña caipiriña que es un trago brasilero a base de qué de cachaza 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 y limón y azúcar y azúcar es como un mojito brasilero es un mojito yo compré estas nueces caramelizadas y quería mostrarles lo que nos dieron en el spa oh oh creo que se está regando sí se está regando oh oh ábrelo nos dieron una esencia de esas que utilizaron para hacernos un masaje que era la misma que utilizaban en todo como aromática creo tú la abriste se habrá roto este no dice blan blan jazmín y geranio viene como con bueno este adornito creo que este es azar de la india y estas cositas que son para guardar en los closets y que den aroma están bonitos estamos teniendo problemas en encontrar un uber de verdad nada así que seguimos caminando y ahora estamos en este vlog de un giro a un paseo por el horizonte mira qué lindo perro estamos en una plaza que se llama plaza de la asamblea plaza de la asamblea plaza de la libertad plaza de la libertad la asamblea es donde llevamos a pasear a Solé que queda por nuestra casa y si estamos aquí dando un paseo y viendo si logramos conseguir un uber hola ayer llegamos súper cansados porque literalmente nos tocó caminar hasta la casa desde el lugar del spa entonces todo lo que nos relajamos en el spa nos estresamos caminando y sí entonces la pasamos súper rico llegamos a la casa muy cansados a dormir y a comer y hoy trajimos a Solé a su spa a mí me obligaron y luego me dicen que toca esperar dos horas para que la atiendan sí está súper tenaz pero bueno ya estamos aquí espero que les haya gustado mucho este video que lo hayan disfrutado creo que estuvo bastante diferente y nos vemos en el próximo chao 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 chao